El cierre definitivo de la planta fue confirmado por la responsable de relaciones con el mercado en un comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores, donde operó hasta este martes según informa el medio argentino Ámbito.com. El comunicado indica que se resolvió cerrar las plantas de solventes oxigenados y solventes alifáticos y aromáticos y concentrarse en el negocio de almacenaje y logística asociado a la terminal portuaria. Según se informa, la medida implica desvincular al personal afectado a las operaciones de las plantas que se procederán a cerrar. Unos 30 administrativos y otros 90 operarios serán despedidos y la firma mantendría una treintena de personas que se desempeñan en los sectores de almacenamiento y puerto, los cuales seguirán funcionando dentro de otra firma. Radicada en Campana desde 1968, Carboclor es una productora comercializadora de productos químicos y petroquímicos, como así también proveedora de servicios de puerto, almacenaje y logística. A fines de diciembre, la petrolero uruguaya Ancap, controlante de Carboclor en Argentina, de la cual es accionista mayoritaria, había anunciado el pedido de concurso preventivo. Ancap tiene el 74% de las acciones de la empresa que cotizan la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a través de la firma Xol que adquirió en el año 2000.